Nos parece bien que la familia siempre colabora, siempre históricamente, de hecho el hospital ha sido donación de la familia, el asilo de ancianos también ha sido una donación de la familia y en este caso sigue colaborando para el avance del pueblo, el crecimiento de la ciudad y como decía Marisa recién, con una preservación del lugar, con lo que el lugar fue históricamente para la ciudad, para el pueblo. ¿Cuántos años tiene el lugar? ¿Algún uso alguna vez? No, pero más o menos desde 1920 que la familia Matiego está a cargo del lugar, tiene el lugar. Seguramente les surgieron un montón de proyectos para realizar allí en ese lugar, imagino. Sí, sí, más o menos, ¿viste? En tantos años yo tengo mi edad, las otras generaciones son anteriores, no conozco mucho, pero seguramente, así que, pero esta oportunidad es muy buena, así que va a ir para adelante. Bueno, ¿nos podría decir de cuánto es el lugar, las dimensiones, digamos? Sí, no te sé decir bien ahora porque creo que ha sufrido algunos desprendimientos y demás, pero algo de 20 hectáreas, una cosa así. Claro, ¿es bien exactamente contarle a la gente dónde está ubicado? Está ubicado entre, vamos a decir, en la esquina de la calle Rawson y Oscar Allende, la calle que va para la planta depuradora. Este convenio va a permitir que el municipio sume a su patrimonio 5 hectáreas y media y una hectárea y media más. En total 7 hectáreas para toda la comunidad, un maravilloso parque para disfrutar en familia, para los profes, para los que hacen gimnasia, caminatas, para correr. Realmente entiendo que muchos de los que están acá han soñado con que Cañuelas tenga un parque así y siempre hemos visto al parque, al parque no, al parque que es ahora, no, pero al Monte Mateo como ese gran lugar de Cañuelas. Así que eternamente agradecidos a la familia Mateo, a los herederos de la familia Mateo, que va a ser una reserva natural protegida para toda la historia, para toda la vida de Cañuelas, a tan solo 5 cuadras de la Plaza San Martín. Soñado. La verdad que convoqué a algunas directoras de escuela, profes, clubes, porque realmente esto es para toda la comunidad, es un día histórico y debemos seguir trabajando así. Hermanados, hermanados, este acto de hoy es un claro ejemplo de la sinergia entre el sector público y el privado, que da como resultado esto maravilloso y tan importante para toda la ciudad de Cañuelas. A seguir trabajando así, hermanados, codo a codo, apoyando a cada una de las instituciones, vamos a pedirles que presenten propuestas para el parque y también vamos a convocar a nuestros empresarios para que se sumen y apoyen a este parque, porque realmente es muy importante para toda la comunidad. agradecida eternamente a la familia Mateo y decirles que para nosotros, para todo Cañuelas, este es un gran logro, un gran logro para toda la comunidad de Cañuelas y un gran logro para ustedes también porque va a quedar para siempre en nuestro lugar en el mundo que es Cañuelas. Que Dios y nuestra patrona del Carmen los ilumine siempre. Muchísimas gracias. 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 Gracias.